¡Hola Crisantemos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo una receta muy sabrosa y muy facilita con ingredientes que casi todos tenemos en el refrigerador. Son unos chiles rellenos al estilo de Purple Crisantemos, muy sabrosos. Vénganse para acá conmigo les voy a enseñar los ingredientes. El ingrediente principal es el chile, este chile anaheim y vamos a necesitar tres cebollitas verdes, queso mozzarella al gusto y esto es el celote congelado también al gusto. Tres tazas de harina, sal al gusto, ajo en polvo al gusto y esto es una cucharita y media de polvo de hornear. Aquí vamos a usar los chiles. Ok miren cuando los chiles ya van estando los vamos a sacar aquí y los vamos a ir poniendo en una bolsita de plástico, los vamos a cerrar así para que suden y poderles quitar la casca. Bueno miren así quiero la cebollita menudita. Miren aquí en el mismo sartén que ya está calientito, sin aceite, sin nada. Yo aquí tengo, este es maíz congelado. Bueno aquí mismo voy a echar la cebollita. Aquí le voy a echar ajo en polvo. Ok miren así es como lo quiero. Bueno aquí lo vamos a sacar, lo voy a poner a que se enfríe. Bueno aquí le vamos a hacer una incisión y aquí vamos a tratar de quitar con mucho cuidado la semilla. Tratando de que no se les vaya a venir para este lado el cuchillo, que no les vaya a cortar. Ahora con una cucharita vamos a quitar todo el restante de la semilla. Ya lo limpie. Entonces así vamos a seguir con todos. Miren que sentemos aquí, tenemos el elote, aquí lo vamos a combinar. Bueno aquí lo van a revolver con una cuchara, pero yo no, yo voy a usar mis manos. Lo que sentemos aquí, vamos a ir poniendo el queso. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a pasar por harina. Bueno ahora vamos a hacer el capeado. Aquí le voy a poner poquita sal. A tres tazas de harina le voy a echar una cucharita y media de polvo de hornear. Le voy a echar sal al gusto. Entonces aquí le vamos a echar los huevos. Aquí le vamos a echar el agua. Aquí le vamos a echar ajo en polvo al gusto. Esta es una media tablespoon. Miren que sentemos, esta mezcla la queremos más o menos así como para pancake. Esa textura tiene que tener. Yo usé tres tazas de agua. Ahí le van calculando ustedes. Vamos a poner el chile y aquí lo vamos a poner en el aceite caliente. Bueno miren, esto ya estuvieron. Miren que delicioso es. Aquí me sobró bastantita mezcla y me sobró queso. Entonces voy a revolver el queso aquí. Aquí voy a echar la mezcla que hice. Miren con la mezcla que me sobró así no tiramos. Hice tortitas e hice un pancake. Miren que delicioso es. Miren que sentemos. Así me quedó mi receta terminada de los chiles rellenos. Y miren, hice unas tortitas. Miren que deliciosas también, miren. Y luego me alcanzó para hacer un pancake grande, miren. Miren que delicioso es, miren. Este no es el típico capeado que hacen con huevo porque este no agarra tanta grasa como el de huevo. Está sabrosísimo que sentemos, miren. Miren, súper, 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 súper deliciosa como digo yo. Y miren, ahora les voy a enseñar las recetas del chile, pero miren. Miren, qué deliciosa es, miren. Esto también está súper delicioso. Miren, está que sentemos todo. Muy delicioso. Está deliciosísimo. No, no hay ni cuál irle porque los tres están muy sabrosos porque los tres son hechos de lo mismo. Si les gustó, les agradezco, sí. Me regalen un like, ándale. Unos semanitos regálenme, nada les cuesta. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares con mis recetas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.